Es un equipo que se ha hecho a medida para lo que necesitábamos en investigación en la universidad. Es un equipo que nos permite hacer desde pruebas de baterías, por ejemplo, hacer ciclado de baterías de hasta 500 volt, hasta 10 kilowatts. Nos permite probar vehículos eléctricos o emular el comportamiento de vehículos eléctricos. Hacer pruebas de paneles solares, porque tiene lo que es un emulador de panel solar. Nos permite hacer pruebas de inversores, por ejemplo, para paneles solares. Tiene un emulador de red eléctrica, con lo cual nos permite probar cualquier equipamiento ante diferentes condiciones de red, diferentes condiciones ambientales, etc. Entonces, es un equipo muy versátil que nos permite hacer pruebas variadas según la configuración que uno haga. ¿De alta complejidad, entonces? Sí, sí, es un equipo de alta complejidad, donde ya la empresa que nos provee ha integrado todos esos componentes para permitirnos hacer los ensayos de manera programada. Es decir, tiene todo un software con una computadora de grado industrial que permite hacer la programación de todos los ensayos para poder hacer ensayos repetitivos, de largo tiempo, de una manera mucho más fácil. ¿Podrían comenzar ya a utilizarlo o requiere algún tiempo de adaptación o de aprendizaje, justamente? El equipo ya está listo para utilizar. Hoy se realizó la puesta en marcha donde vino el técnico de la empresa para ver que estuviese todo en condiciones, que hubiese llegado bien. Y durante esta semana van a estar haciendo la capacitación para el personal técnico que de aquí de la universidad que lo puede utilizar para que ya se empiecen a programar los ensayos que hagan falta. ¿Podrá ser utilizado por distintos equipos de investigación? Sí, sí, claro. Es un equipo de la universidad que va a estar disponible para eso. Por eso justamente que se está capacitando al personal técnico para que puedan brindar el servicio al equipo de investigación que lo requiera. ¿Cómo fue la presentación en la convocatoria? ¿Cómo llega este equipo aquí en la universidad? Este equipo llega a través de la convocatoria Equipar Ciencia, en la segunda edición de Equipar Ciencia 2. O sea, cuando se hace la convocatoria Equipar Ciencia, la universidad presenta una lista de equipos de diferente complejidad y para diferentes aplicaciones, que fue algo que se acordó ya en el año 2022, a fin del año 2022, entre las diferentes unidades académicas. Este fue el segundo equipo que había estado en la lista. Entonces, en la segunda edición es cuando sale adjudicado el equipo.